Esta muñeca, esta mujer bonita. Hola, ¿cómo le va? Hola, buenas. ¿Usted manaba? Sí. ¿Guapa? Uy, ya tengo. Usted es guapa y hermosa. ¿Cómo se llama usted? Luisa Hornosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y a qué se dedica usted? Yo ahora ando repartiendo flyers con mi hermana, Podolva. ¿Con su hermana? Sí. ¿Qué flyers? Flyers, de Podología Química. ¿Qué es eso? Ella, la Podolva. ¿Qué tanto le estás preguntando? ¿Qué tanto le estás preguntando a mi hermana? ¿Qué tanto le estás preguntando a mi hermana? No, estoy preguntando a tomar la niña. ¿Qué tanto le estás preguntando nada? Ah, no estoy preguntando nada. Está bonita su hermana. Ah, mira lo que pasa. Ah, yo soy tu cuñada. Bueno, está bien, pero mira, te puedo decir. Soy Podolva Clínica. ¿Y qué? La Podolva Clínica es una rama de la medicina que no existe todavía aquí en el Ecuador porque no hay Podolva Clínica. Yo estudié en Chile y por eso abrí un consultorio de Podolva Clínica que vemos todas las enfermedades de los pies. Ah, pie diabético, verrugas plantares, uñeros. Todas las enfermedades que tengan que ver con el pie y con las uñas, nosotros las vemos. Estamos ahí en la Avenida Manaví y Callejón Robles. Nos pueden visitar, aquí está el número. ¿Y cuáles, cómo las pueden contactar? Tenemos en Pedicorpus Portoviejo, así se llama la clínica. ¿Y en la red cómo está? Pedicorpus Portoviejo. Ah, ya, ya. Ajá, somos la primera podología clínica que hay aquí en Portoviejo. ¿Y ella va a estar ahí? Ella va a estar ahí, mi asistente. La modelo, la modelo, tan guapa la modelo. La dos tan guapas, tan guapas. No se olviden de visitar Pedicorpus Portoviejo, gracias. Oye, ¿y qué tiempo tengo en Chile usted? Son cinco años. Ah, ya ha venido acá. Exactamente. Pero vino como ya casado o soltero. No, soltero. Viuda, viuda. Se le murió el pajarito. No. ¿Cómo, cómo, cómo? Se le murió el pajarito. No, en serio, viuda, viven el pajarito. Pero aquí hay bastante, aquí vemos bastante... Mucho gente. Bastante como es. Bueno, ahorita me estoy dedicando solamente a hacer publicidad. Ah, ya. ¿Solamente hace... Eso consiste en... La podología clínica es una rama de la medicina que se encarga de estudiar todas las enfermedades que tienen que ver con el pie. ¿Aquí en Portoviejo no hay? No hay. Aquí hay médicos podólogos. El médico podólogo estudia medicina y hace un poco de podología, pero él ve la podología ya cuando el paciente ya está mal. Nosotros prevenimos todas las enfermedades del pie. Pie diabético, deformidades de uñas, verrugas plantares, uñeros, todo eso lo... ¿Y cómo se previene eso? Hay tratamientos para prevenir el tema de las enfermedades que tienen que ver con el pie. Ah, se previene. Ajá, se previene. ¿Hay más o menos cuánto vale la consulta? La consulta cuesta 25 dólares. Pero aparte de eso, tenemos otros tratamientos que ya tienen un poco más de valor. ¿Y más vale? ¿Eso es lo... ¿25 es lo más barato? La consulta. ¿Pero ya usted está instalada o recién se va a instalar? Ya estoy instalada. La semana pasada abrí el consulta. ¿Y qué tal le va? Súper bien. Se atiende a pacientes todos los días. Y ahora, como la podología clínica todavía no se conoce aquí en Puerto Viejo, salí a volantear. Pero aquí tiene su número de teléfono. Sí, ahí está el número. ¿Y si la pueden llamar? Claro que sí, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con podología, me pueden llamar ese número. Pues está bonita la niña. Otra vez. Otra vez. Qué guapo. Te pasa.